Soy un baby, quiero que baile para mí, quiero que te pongas sexy, baila pa' mí, danza pa' mí. ¡Páralo! Yo voy a los hombres, tú vas con las mujeres y con el coro. Tú sabes que voy a la poder obligado, de una. Tú ya que la poderé empatar. Tú crees que ella se quepa en el coro más que los hombres. No, no, no. Yo voy a tiro con Diego Rodríguez y es que me ha dejado de pa' mí más fuera. A la suelta que... ...y baile a mi sedúchame, y sedúchame, y sedúchame. A da su sueltas, a mi baile, a mi baile, a. A da su sueltas y acércate. A la sueltas y acércate. A la sueltas y acércate. Valida 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 mi traducion Hey! Oye, que herodos! Oye! Aguantala ahí! Tup! 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 Y Dí. DJ BJ Benjamin. Dí, 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 dí. Ay, ay. ¿Cómo cambiarle ritmo, tox cabrón? Mamá en Jaba. Ey, amigaba. Sabes que me la guayla y me lo alanca. Me dice, mamá en Jaba. Eres maravilloso. Dí, 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 dí. Ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, ay. Ay. Ay, ay, ay. Yo le dije tu perrea, bajo pero perrea, 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 perrea. Vamos a ver si ahora la tirámonos al 100. Vamos a lanzar ahora un corito de los viejos con lo que empezamos aquí. Quiero que bailes para mí, quiero que te pongas sexy. Quiero tenerte aquí, quiero tenerte, aquí. Preév, 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 Crisota. DJ, 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 DJ. ¡Sí! 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 Recuerdando los huevos tiempos. ¡Sí! 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 Espera, espera tu momento, espera tu momento. Yo quiero que te ven las mujeres me digan, ah, 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 ah. Quiero que todo lo tome, me quedo con tu. A mí tú no puedes competir con eso Como los tiempos de antes ¡Voy mundo! ¡Vamos a los vistas! 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 ¡Voy mundo! ¡Vamos a los vistas!